En el curso de la vida, ¿cuántas veces hallaste oportunidades resplandecientes y las dejaste escapar, arrastrado por el miedo que congela los sueños? ¿Y qué de esos instantes en que te viste incapaz de creer en tus propias habilidades, dudando si podrías conquistar el corazón de quien hace palpitar tu universo? Incluso en medio de una aparente plenitud, ¿no sentiste ese vacío persistente, como si algo esencial se deslizara fuera de tu alcance, robándote la verdadera felicidad que anhelas? Aquí está abriendo las alas, faro de transformación personal que iluminará tu senda. Este libro trasciende palabras impresas, es la llave que desbloqueará tu potencial, día a día. Utiliza sus páginas para elevarte sobre limitaciones, forjar aspiraciones y, al final, descubrir la alegría que mereces. Si estás dispuesto a tomar las riendas de tu destino, a abrazar cada posibilidad con valentía, te insto a dar el paso. Permíteme ser guía mientras exploramos abriendo las alas, y construimos un puente hacia tus sueños anhelados. Es tiempo de protagonizar tu historia y hallar serenidad y esperanza. Tu viaje hacia plenitud comienza aquí.